Música Estamos muy bien, gracias a Dios trabajando lo que es lunes, miércoles y viernes es el tiempo que yo le puedo dedicar y bueno, agradeciendo a la gente que todos los días se acercan a dejar sus donaciones la gente es comune lo que siempre estuvieron ¿Cuántas personas, cuántas familias están asistiendo hoy? Hoy estamos asistiendo 30 familias estamos con un número de chicos anotados 140 pero por el tema del clima y de la distancia están viniendo 90 en un principio estaban los 140 sentados pero 90 esos 3 días que estamos, 90 chicos por día ¿Hay vecinos en lista de espera o están completos por el momento? No, lo que tengo este año es que hay mucha familia completa comiendo donde antes no se veía por ejemplo antes era lo mío era los chicos y este año yo no puedo decir que no y bueno se ve la necesidad y que se le brinda la alimentación a los adultos seguramente lo notan ustedes también bueno el tema de los precios de la falta de trabajo es la principal causa me parece de todo esto seguramente vos tendrás un panorama un poquito más claro Juan de qué es lo que sucede cuando la gente llega al comedor y cuenta seguramente lo que le sucede es la falta de trabajo yo por ahí lo veo desde mi comercio también la falta de trabajo y la mezquindad la mezquindad de personas de las que tienen que ayudar no ayudan por ahí discriminan a la gente o o no le da la la herramienta que necesita esa persona creo que va vas a coincidir conmigo Juan el que más ayuda es el que menos tiene es así es así siempre fue así siempre desde los ocho años que estoy con con este servicio que no sé quién me lo puso siempre me río digo el de arriba me levanta cada vez que caigo me levanta y sigo la misma cuando cuando quiero a veces largar todo porque la gente es muy mala la gente que no aporta es la que más te critica y la que te tira la la moral abajo el cuando digo el que por ahí el que más tiene uno uno a veces de acercarse al comedor y de ver cómo cómo trabajan y cómo funciona da la sensación que mucha gente de buen poder adquisitivo va y a veces lleva lo que le sobra lo que no utiliza lo que por ahí puede puede conseguir de manera no no que no le costó mucho conseguirla digo no me parece que esto también se ve se ve frecuentemente siempre viene bien lo que digo uno ayuda pero muchas veces uno nota que también se hace desde cierto lugar de conveniencia no se hace desde el corazón que uno por ahí lo que nota en el comedor es esto un clima de compañerismo de gente que tiene voluntad y ganas de ayudar sí sí tengo ojo tengo amigos comerciantes que están muy bien y ayudan desde el animato que me dice Juan no agradezca nada por ahí me da cosa porque estoy acostumbrado a agradecer siempre porque hay que ser agradecido tengo dueña de estación de servicio dueña de locales grandes que por ahí si me escuchan saben de que estoy hablando de ellos que que donan de corazón sin ir más lejos ayer fui a un local donde la señora me da 3 mil pesos y para ayudar a una nena para comprar pañales y esa señora lloraba no no puede creer y me agradece que pueda mostrar la realidad no de que uno publica cosas y muestra donde están la hay que ayudar así como el caso de de esta nena que justamente pudimos conocer en las redes en las últimas horas hay muchos otros que no a los cuales no se puede llegar por una cuestión de tiempo de distancias de falta de recursos hay muchos casos así también si si hay casos que por ahí he ayudado y no he publicado ah era para mí era para mí por ahí no he podido llegar pero es por una falta de de tiempo mío sino porque no puedo abandonar lo mío tampoco que es mi gomería o o mi familia pero he mandado a otros amigos que lo sigan ayudando fueron políticos ahora durante la campaña para buscar la foto para mostrarse para ayudar o en algunos casos seguramente también sí sí fueron se extraña las máquinas ya no andan en el barrio bueno vienen las elecciones de intendente ahora bueno puede ser que aparezcan de vuelta las máquinas le digo a los vecinos que esperen por ahí el vecino se acerca me dice che Juan dice habrá una posibilidad de conseguir máquinas en mi casa en la cuadra donde vivo no se puede pasar dejó el auto en la esquina casos así por ejemplo y no es por acumulación de agua en muchos casos es porque la calle no da para más no se puede transitar durante años no se pudo transitar hay calles que están prácticamente cerradas por ahí ya me metiste en lo que es política no no pero yo quiero hablar porque a veces soy muy duro en hablar las cosas y por ahí se enoja más el militante que el político el militante tiene que saber que es un ciudadano más y que por ahí uno lo que habla es es verdad y se la tiene que bancar tienen que agarrar por ejemplo el que el que está haciendo una pensando en entrar en la política está pensando mal porque piensan en entrar y hacer su capital por ahí si se ofrecen decir bueno vea me ofrezco como candidato a intendente por un año gratis para levantar la ciudad creo que la gente lo va a acompañar pero como nadie lo va a hacer así que bueno los intereses da la sensación que son otros pueden ir más los intereses ganan más que los intereses propios que ayudar al vecino como te gustaría Juan que sea el próximo intendente que tiene que tener al margen de esto por supuesto ganas de trabajar proyectos digo estar seguramente mucho más activo qué esperas o cómo te gustaría que sea el próximo intendente tiene que estar más metido en los barrios y el río gallego no es San Benito el río gallego no es solamente Bicentenario o aire argentino el río gallego es el barrio Evita el barrio Bedrano yo estoy en el barrio Bedrano ayudando a una gente y por ahí hay calle que no puede transitar o por la mugre o por otras cosas recién fui a un barrio donde me atacaron 40 perros o voy a ir a otra cuadra que le atacaban a una señora que iba a encontrar el chico también tiene que recorrer los barrios los barrios y la ciudad que por ahí hace falta muchas cosas ¿esperabas más de la clase política en estos últimos? bueno ya termina el mandato prácticamente de todos de los diputados de los concejales del intendente de la gobernadora ¿esperabas más? ¿tenías expectativas en que esto podía ser un poco mejor de lo que está hoy en líneas generales? sí sí esperaba mucho más y por ahí lo mío en la parte social me sirvió para para darme cuenta de mucha gente que por ahí gente que te palmea la espalda y en realidad no sirve pero bueno seguiré de la parte mía esperando ahí a ver quién quién se acerca ayuda de corazón ¿te ofrecieron ser candidato en esta elección o en la que pasó en el mes de agosto o ahora para octubre nuevamente sabemos que históricamente siempre hubo llamados para ofrecerte un lugar una banca del consejo liberante en la legislatura ¿tuviste ofrecimientos ahora? sí en la anterior y ahora también pero bueno ahora por ahí qué sé yo le invito a un verdulero un carnicero si quiere ser y trabajar gratis dos años yo lo banco yo me puedo me puedo prender en eso decir bueno vamos a trabajar gratis para levantar la ciudad pero si es para ganar dinero no porque si decir que la ciudad está quebrada está mal ¿para qué vaya a sacarle más dinero? por ahí me equivoco perdón por mi ignorancia no, no, no pero es que es cierto hay una clase política que hace un ratito lo hablábamos casi con Pedro Mancilla una clase política que bueno está en líneas generales bien si bien a todos nos golpea la inflación los precios hay una clase que tiene ciertos privilegios y que bueno uno piensa también en tiempos de crisis quizás debe pensar un poquito más en aquel que la está pasando mal porque hay mucha gente que la está pasando mal uno recorre habitualmente todo el sector de San Benito Bicentenario y ve realmente la necesidad chicos que no tienen calzados uno piensa cómo se puede hacer en tu caso bueno vos lo venís haciendo hace mucho tiempo pero también uno piensa que hay personas encargadas de que esto no suceda brindando trabajo ni siquiera regalando pero no se hace eso es lo que uno a veces piensa es hora de que todos pongan un poquito de su parte y bueno construyamos una sociedad mejor Juan claro fíjate que lo mío lo que en el comedor hace aproximadamente cuatro años que vengo diciéndole a distintos candidatos que hay una forma de por ejemplo del comedor usarla de otra cosa el comedor donde van 30 familias usarla qué sé yo para una clase de cocina clase de apoyo para los chicos y sacar la familia y sacar en el sentido de darle trabajo en el barrio San Benito tengo 30 familias de ese sector que se le pueda trabajo haciendo vereda arreglando el barrio porque es un barrio virgen hay para hacer un montón de cosas hay mucho para hacer dándole que la 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 familia se gane dignamente el dinero con trabajo ¿no? porque una mujer puede trabajar puede levantar un balde de cemento puede limpiar una vereda puede hacer muchas cosas pero bueno pasa nomás el comentario y nunca nunca se hace nada pasa el comentario pasan las elecciones y da la sensación que queda la nada y seguimos la misma agachando la cabeza y darle para adelante Ustedes bueno están viven en este sector conviven hace muchos años pasan con la situación de la falta de ambulancia que ya lo hablamos infinidad de veces Juan ¿Hubo alguna mejora o da la sensación que se quiere mostrar que hubo una mejora con la iluminación con algunos de los ingresos con las viviendas que se están construyendo sobre la ruta nueva ¿esto es así o simplemente es una medida tribunera si se quiere la palabra? si hay una mejora en lo que porque te tengo que decir vos sabes como soy te digo si está bien o está mal porque vivo hace más de 10 años por eso lo consulto porque uno puede ir una vez cada 15 días una vez a la semana una vez al mes pero digamos el que vive ahí sabe lo que está pasando si estamos un poco más tranquilos con el tema de la ambulancia que sigue estando ahí en el cuartel de bomberos están con la asistencia las 24 horas que no sé depende creo yo que de provincia del ministerio de salud esa fue una lucha de años y no sé quién lo trajo no importa se lo agradezco porque es una herramienta muy importante para el barro recuerdo cuando se hizo el intento de comprar estuvimos ahí justamente de comprar una ambulancia entre los vecinos bueno una lucha que viene que gracias a esa a esa publicación bueno apareció rápido el tema de esta ambulancia que era que los vecinos estaban esperando siempre y después la vivienda bueno la vivienda no sé en qué quedará esa vivienda ojalá que así como empezaron que se termine que se entreguen y bueno y que gracias a esa vivienda puede ser que aparezca un plan de cloaca porque no sé dónde van a esa gotaza esos pozos de todas esas viviendas porque el San Benito no tiene cloaca no tiene y ojalá que nosotros que vivimos hace años seamos beneficiarios que gracias a esa vivienda tengamos una cloaca ¿no? y bueno lo demás no te puedo decir otras cosas porque siguen así y se están usando al barrio nos queda nos queda poquito tiempo Juan ¿qué necesita hoy el comedor? por supuesto siempre se requieren no sé si frazadas ¿cómo están con el tema de abrigos de ropa ¿están recibiendo o no están recibiendo? no estamos de ropa sí que llevando a la gente la que siempre está que está muy bien de lo que es ropa los amigos del Rotary están juntando botas que es para están con una campaña están con una campaña por ahí a la gente que lo escucha bueno que se vayan y lo lleven al Rotary son amigos que vienen ayudando hace rato y eso nos viene bien para nosotros no solamente para el comedor sino que para la escuela para un montón de lugares Juan bueno nada más que agradecerte que nos hayas acompañado siempre es grato poder charlar con vos poder conocer qué es lo que pasa porque muchas veces es un tema de distancia así de tiempo hace que que uno no se pueda acercar y no pueda por ahí reflejarle al resto de la ciudad pero bueno en este caso que hayas venido y que nos acompañes es realmente un gusto darte fuerza para seguir adelante seguramente es lo que piensa gran parte de la comunidad y destacan el esfuerzo que se hace no solamente de tu parte sino de tu familia de tus amigos de vecinos solidarios que siempre están acompañando así que bueno nuevamente y simplemente gracias por venir gracias a vos Javier y dejame agradecer a la gente que me acompaña siempre a ayudar y bueno un saludo para mi mamá y mi papá que son pilares pilares nuestros chau y chau ¡Gracias!